Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quisiera trasladar el pésame en nombre de mi grupo a la familia de don Antonio Reverte. Vamos a ver, me voy a referir solamente a una cuestión de la intervención, siempre dulce y cariñosa con el Gobierno del Grupo Popular. Si alguien ha entendido históricamente que ir a exigir financiación o pedir financiación o pelear por la financiación en Europa era una cuestión menor, ese ha sido el Partido Popular. No embalde el señor presidente, expresidente del Gobierno del Partido Popular, secretario general, dirigente máximo del Partido Popular, al que ustedes adoraban en su momento, pues llamó pedigüeño a Felipe González por pedir, precisamente, fondos europeos en el pasado. Esa es la realidad. Nosotros no nos referíamos a eso. Nos referíamos, cuando hablábamos de esa cuestión, estrictamente a que esos fondos, cuanto más mejor, pero que el gran problema de nuestra comunidad son los recursos propios, son los ingresos, los ingresos que no acaban de despegar y los ingresos que están menoscabados por una acción de Gobierno que no es la adecuada. Esa era la esencia del razonamiento. Vamos a ver. Sistema de financiación anterior, sistema de financiación propio. Bueno, esto ya casi es perpéntico. Vamos, es decir, ha prescrito el sistema actual, el momento de modificarlo, y ustedes eran los adalides de la modificación. Ahora no toca cuando hace un año sí tocaba, y era una cuestión primordial. Hace un año había un problema de crisis económica y de situación de la comunidad autónoma que no ha cambiado sustancialmente, y un problema a nivel nacional y una situación a nivel nacional que no ha cambiado sustancialmente. ¿Cuál es que es lo que ha cambiado? Por la actitud del Grupo Popular en la región de Murcia en relación con el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados y con el Gobierno de España, que ahora no toca molestar, ahora toca transigir, agazar, agachar la cerviz, el cuerpo entero y hacer las genuflesiones, a ver si tocamos con la frente, el suelo con esas genuflesiones. Eso es lo que toca ahora mismo, y es lo que ustedes están practicando. Respecto a la mesa de contratación en la que está el concurso de Televisión Española, señor consejero, ¿me viene usted a decir que después de meses la están peinando? ¿La están peinando después de meses? ¿Qué es lo que está pasando después de meses? Es verdad, todos sabemos un poquito de eso, de contratación, que hace falta para solventar un concurso de 12 o 13 millones de euros que está perfectamente arreglado en los pliegos de cláusulas de condiciones. ¿Cuál es el problema? Estoy seguro que los funcionarios son absolutamente rigurosos en ese planteamiento, y a lo mejor lo que puede pasar es que los funcionarios estén aguantando envites que no son lícitos ni razonables, de personas que no son funcionarios. Resuélvanos ya, hombre, de tener el visto bueno para la resolución. Si no, vamos a llegar a pensar que ahí hay algo que seguramente no hay. Señor consejero, ¿y no se plantea usted una situación de estatus ajeno a la situación? ¿Usted es el responsable? ¿Qué dice? Yo no sé cómo va eso. Están ahí ellos, pero bueno, ¿cómo que no sabe usted cómo va eso? La función pública también la están pinando. Han constituido ustedes una mesa de redacción para ver la ley de la función pública. Deduzco de su contestación que no van a hacer nada en relación con esto. 2007, Estatuto Básico del Empleado Público. 2015, finalización de la legislatura, no adaptación de la ley de la función pública de 2002, de 2002, al Estatuto Básico del Empleado Público de 2007, llegando al año 2015. Señor consejero, yo le decía antes, sin citar a nadie, pero voy a citar, que tenga usted cuidado, porque el trabajo que desarrolla, la actividad que desarrolla algunos de sus directores que tiene usted nombrados y en los cuales, lógicamente, deposita la confianza, se lo puede llevar a usted para adelante. Pero no es por nada, es por pura incapacidad, señor consejero. Esté usted más encima de eso, como el consejo que le han dado ahora mismo –se lo han pasado– de no aceptar el planteamiento que hacemos respecto a la modificación de la ley para incluir un cuerpo de agentes tributarios. Ese consejo, señor consejero, es quien tiene que estudiárselo, razonarlo y analizarlo. Si quiere yo, no es que le ayude, me pongo a su disposición, lo tiene que hacer usted, con los consejos de su equipo, en el cual seguro que funciona. Pero hágalo usted también. Hágalo usted también, verá usted cómo no es verdad que se puedan producir una pérdida de puestos de trabajo, pero ¿qué pérdida de puestos de trabajo de funcionarios internos se va a producir con eso? ¿De qué estamos hablando? Si quiere entrar monográficamente en ese asunto, hablamos de función pública y de cómo se puede producir eso y cómo se puede producir la integración y cómo se pueden producir las traslaciones que se produzcan por vacantes. Podemos hablar de todo eso, señor consejero, cuando usted quiera, pero eso no es verdad. Y eso es positivo, señor consejero, para la mejor y mayor recaudación, esa estructuración de la agencia tributaria tal como se plantea. ¿Por qué es precisamente la estructuración que tiene la agencia recaudadora a nivel nacional? Fíjese usted. Ya le adelanto un argumento para que se lo estudien a la contra para plantearlo en el debate de las enmiendas del lunes. Es exactamente la misma distribución, la misma estructura de la agencia nacional, lo que nosotros planteamos. En relación con las libres de asignaciones, claro, hace 20 años, efectivamente, las libres de asignaciones se pusieron en marcha. Y, seguramente, si volvemos a bucear, llegaremos a ver que el CIS Campeador también designaba libremente a sus equipos. Estamos hablando del año 2015, señor consejero. Estamos hablando de una Administración moderna. Estamos hablando de concurso de méritos. Estamos hablando de funciones. Estamos hablando de no presión a la estructura administrativa. Estamos hablando de capacidad de eficiencia y de eficacia. Y, para eso, la libre de asignación tiene que persistir. Es verdad, pero de manera razonable, no de manera absoluta. De manera razonable y no absoluta y perfectamente tipificada. No puede ser que se defienda que las libres de asignaciones son el único modo de provisión de puestos de trabajo para puestos de dirección funcionarial, para puestos de jefaturas de servicios. No, señor consejero, para puestos de directores de área, para puestos de…, para otro tipo de puestos, a lo mejor, pero para puestos de jefes de servicio que hacen una función estrictamente funcionarial. Es verdad que están en la cúspide de la carrera administrativa. Pero tienen que ser libres de asignaciones. ¿Por qué? Todos. No, hombre, no, por favor. Todos no. Todos no. Eso no es razonable. Y esa es una de las lacras de una Administración moderna actualmente. Y se está revisando y, teóricamente, se está planteando en todos los foros donde se habla de función y de Administración pública, señor consejero, en todos los ámbitos. Señor consejero, ¿no va a costar nada el traslado? Le vamos a hacer una pregunta en los próximos días sobre los cócteles del traslado. Señor consejero. SEÑOR NAVARRO, DEBE AIR TERMINANDO. SEÑOR NAVARRO, DEBE AIR TERMINANDO. Sí, sí, este es el problema. Acabo, señor presidente. El señor Jordi Sevilla ha hecho usted alusión a él, señor consejero. Mire usted lo que dice el señor Jordi Sevilla hace cinco horas, cinco horas. Dice la mitad de los economistas creen que el frenazo europeo reducirá nuestro crecimiento y la otra mitad que lo hará el frenazo de nuestro consumo. Eso es lo que ha dicho el señor Jordi Sevilla. Con las previsiones de carácter general podemos hacer todos los planteamientos porque esto evoluciona a tal. Pero de lo que se trata, señor consejero, es de que una comunidad como la nuestra, una comunidad como la nuestra, que es incapaz de acudir a los mercados para financiarse. No, porque no es una cuestión volitiva de voluntad de la comunidad autónoma, es una cuestión de obligación. No podemos ir a los mercados. Otra cosa sería, no queremos ir a los mercados. Es verdad que el tratamiento que se hace es que son préstamos a un interés determinado fijado por la evolución de la economía general. Pero ¿son préstamos o no son préstamos, señor consejero? Deuda financiera o deuda comercial convertida en deuda financiera. Pero es que no piensan ustedes pagar la deuda financiera, señor consejero. Pero es que piensan seguir ustedes planteando la incongruencia de que la deuda se ha generado por mantener los servicios públicos, cuando los servicios públicos fundamentales se han recortado en las cantidades que le he planteado y le he demostrado hace un momento, desde el año 2011. ¿Para qué han utilizado esa deuda? Si no han conseguido el objetivo de los servicios públicos y el déficit está donde está, señor consejero. Yo sostengo, señor consejero, ya se lo he dicho en alguna ocasión, que la solución de la comunidad autónoma con esa deuda no es solución. Va a ser muy difícil pagar esa deuda, por mucho, señor consejero, por mucho que nos prolonguen los plazos de amortización, los años de amortización, señor consejero. Y es necesario plantear la renovación del sistema de financiación para, entre otras cosas, plantear cómo se solventa ese problema de la deuda que vamos a tener en cuanto esto evolucione y seamos capaces y nos obliguen a salir a los mercados financieros. No quiero seguir. En cualquier caso, una última cosa, señor presidente, y acabo, ya se lo prometo. Señor consejero, el plan de reequilibrio financiero de este año, el que había de establecer los mecanismos de ingresos y gastos para equilibrar el déficit del año pasado, ¿están peinándolo también? ¿Se lo han aprobado ya a nivel nacional? Es que estamos a mes de noviembre. No sé si se lo habrán aprobado. Si lo tiene, por favor, mántennoslo. Y si no lo tiene, pues ya no tiene nada más que decir, si no se lo han aprobado. Muchas gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE DE BONE SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA